¡Seguimos adelante por las lutas del éxito! ¡Rexo, amigos! Volvemos otra vez Para tu corazón ¡Rexo, exo, exo! ¡Sí, mi amor! ¡Cómo te gusta! ¡Ahora cámbialo, chiquita! Muchas veces he tratado de marcharme Muchas veces he intentado de alejarme Muchas veces he pensado de marcharme Muchas veces he tratado de alejarme No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo Te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Muchas veces he intentado de alejarme Ahora que le digo a mi corazón ¡Ay, vida mía! Seguimos gozando En toda Bolivia Sin llorar Muchas veces he intentado de marcharme Muchas veces he intentado de alejarme 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 No pude alejarme, porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón El FK Studios, siempre contigo ¿Cómo lo bailas? En culta, familia Fernández, Lampa Así, 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 seguimos bailando No, 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 no pude marcharme No, 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 no pude alejarme Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Si no llores Cornelio Lampa Sin llorar no más Y sapatón, 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 sapatón Para ti Rizzo, 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 Rizzo Los hermanos de Suntui Para ti, mi amor Rizzo, Rizzo, Rizzo